presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este jueves 2 de diciembre. Buenas noches, Mónica. Vamos de inmediato a las principales informaciones de esta jornada. Negociaciones de último minuto por votos en la Cámara de Diputados para intentar aprobar el cuarto retiro de fondos de pensiones. De ser rechazado, no podría seguir su camino hacia el Senado. ¿Cuántos necesitan? 93 votos. Y el candidato, Gabriel Boric, anunció que va a asistir al Congreso a votar. Bueno, y sigamos con los presidenciables. José Antonio Kast y Gabriel Boric confirman que van a asistir al programa de streaming que realiza Franco Parisi para conversar de sus iniciativas políticas a dos semanas de la segunda vuelta presidencial. El exfutbolista Lucas Tudor sufrió un violento asalto cuando iba en su auto en la comuna de Las Condes, aquí en la capital. Dos sujetos que estaban a rostro cubierto lo abordaron, lo intimidaron con armas de fuego. El Ministerio de Salud inhabilitó 740.000 pases de movilidad a personas que tienen más de 45 años, pero que no cuentan con su dosis de refuerzo. La subsecretaria, además, indicó que la tasa de vacunación en regiones ha ido a la baja. Por primera vez, el actor Alec Baldwin enfrentó entonces las cámaras tras el accidente en el que murió, ustedes lo recordarán, una directora de fotografía, todo esto en medio de un rodaje de una película, cuando él disparó un arma. Bueno, asegura que él jamás apretó el gatillo que mató a la profesional. Cuando volvemos para contarles que el ex deportista y comentarista, Luca Tudor sufrió una violenta encerrona, todo esto cuando transitaba por una avenida en la comuna de Las Condes. Cuando dos sujetos le robaron su auto y lo golpearon con un arma. Horas después, encontraron el vehículo que había sido chocado. Yo me paré y apareció este auto, que nada más, una inseguridad tremenda, gallos que uno no sabe si está con droga o no droga. Una jugada que Luca Tudor no vio venir. Circulaba con tranquilidad por los militares con Rosario Norte cuando este vehículo comenzó a seguirlo. No lo notó hasta que la encerrona fue inevitable. Yo la verdad que cuando estos muchachos se bajaron, que se ponen adelante, en el fondo se bajan y estaban con las pistolas, yo dije, bueno, me tocó a mí. Fíjese bien, en este vehículo iba Luca Tudor y atrás los delincuentes a punto de abordarlo. Descendieron a rostro cubierto y golpearon en la cabeza al exfutbolista con la empuñadura del arma de fuego. Yo pensé en mis hijos, me hacía el tiro. Ay, me pegaron un cachazo fuerte en la cabeza. Bueno, se desconoce, solamente señalan que eran dos sujetos a rostro cubierto. Una vez que sustraen el vehículo, obviamente se van a la fuga en dirección desconocida. Arrancaron sin rumbo conocido hasta solo unas horas después. Eso porque mientras Tudor realizaba la denuncia, su auto era encontrado. Mientras se realizaban los trabajos, el vehículo fue hallado en la comuna de Conchaní, el cual habría participado en una colisión. Resultó con daño de consideración, situación que permitió obviamente que el personal policial pudiera recuperar el vehículo. Tras chocar contra un poste, los delincuentes dejaron botado el automóvil y se dieron a la fuga. El actual comentarista deportivo, luego de los golpes, se mantuvo en reposo y asegura estar en buenas condiciones. Sí, obviamente estaba medio asustado, choqueado y conmocionado, pero que físicamente estaba bien y que estaba en su casa ahí descansando durante la mañana. Apareció el auto, pero no la tranquilidad que pensó Luca Tudor poder encontrar en una calle en la que nunca vio tal peligro. El Ministerio de Salud adelantó que aplicará un protocolo similar al que usó con la variante Delta ante una eventual llegada de Omicron a nuestro país. El Minsal inhabilitó 740.000 pases de movilidad a personas que tienen más de 45 años de edad, pero que no cuentan con su dosis de refuerzo. Yo estoy esperando para vacunarlo a él. Solamente faltaba a él y la verdad que hemos tenido buenos resultados la familia completa, así que esperando nomás que nos toque. Un caso como el de Claudia que se repite en varias familias, todos vacunados, pero faltaban los más pequeños. Ahora la vacunación para ellos es una realidad y partirá la próxima semana. No, no, vamos a salir, sí, sí. ¿Le da más tranquilidad salir con el niño ya vacunado? Sí. Siempre los científicos lo que uno le da confianza, entonces si en el caso de que exista una prueba fehaciente, uno va a estar de acuerdo siempre. Ya note bien porque la vacunación iniciará este lunes 6 de diciembre para las niñas y niños mayores de 3 años con comorbilidades en el vacunatorio más cercano, mientras que el jueves 9 podrán ir todos, ya sean jardines infantiles o centros de vacunación. Hacemos el llamado a los municipios a que puedan informar. En caso de que se realicen estos operativos extramurales, los padres deberán firmar un consentimiento debido a que es una vacunación voluntaria. Vacuna voluntaria, pero necesaria. En el caso de los mayores de 45 años, quienes ya registran 740 mil pases de movilidad inhabilitados por no vacunarse con la dosis de refuerzo. Los expertos llaman a vacunarse ante la inminente llegada de la variante Omicron. Estas variantes son neutralizadas, aunque sea parcialmente por las vacunas, y en particular en nuestro país la opción de ocupar una vacuna inactivada da la posibilidad de generar una inmunidad un poquito más integral, más completa. Son varios los países, incluyendo Chile, los que han cambiado las reglas en sus fronteras. Estados Unidos, por ejemplo, exigirá a partir del lunes que todos los viajeros presenten un PCR negativo con 24 horas de antigüedad. En caso de que llegue un caso de la variante Omicron, haremos un protocolo tan estricto como hicimos con la variante Delta, el cual nos permitió pesquisar, nos permitió contener. Ojalá identificar tempranamente a aquellas personas que están contagiadas, poder identificar también a sus contactos estrechos, y por otra parte, fortalecer la comunicación de riesgo. Recomendación de expertos. Mientras que otros sectores como el turismo y la gastronomía piden reestructurar el plan paso a paso, entre las peticiones está reemplazar los aforos en fase 4 por una medida global de ventilación. No hay evidencia de que la gente se contagie en los restaurantes, ni en los hoteles, ni siquiera en los aviones. La mejor manera de lograr estas modificaciones es ir avanzando en las etapas del plan paso a paso. Un plan que este jueves anunció retrocesos para 10 comunas y avances para 7, todo en una jornada en la que se registraron 2.244 nuevos contagios de COVID-19. Estamos de regreso para contarle que por más de un año la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, ha sido víctima de un intenso acoso y hostigamiento por parte de un hombre. Ha saturado sus redes con mensajes vía WhatsApp, Instagram y Facebook. La autoridad comunal ya lo denunció. Más de un año es el tiempo que ha debido soportar el acoso y el hostigamiento de un hombre, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Esto ya lleva harto tiempo. Yo a él no lo conozco en persona. Nunca he hablado con él por teléfono. Solamente han sido WhatsApp y mensajes de texto. Lo que inició como una labor de ayuda, esta persona lo convirtió en una pesadilla. Se genera un periodo entre que ganamos y asumí. Él empezó como a intensificar sus mensajes, pero lo peor fue cuando asumí. Porque ahí empezó a mandarme, yo creo que, no sé, yo creo que 50 WhatsApp al día, si es que no más, diciendo cosas insólitas. O sea, me invitaba a París, a viajar al extranjero, a decirme que me extrañaba, que nosotros teníamos que estar juntos. Mensaje tras mensaje, subiendo el tono, pero llegó un momento crítico. Empezó a buscar a mi mamá, la buscó por Messenger de Facebook, empezó a mandar mensajes, yo tengo que estar con su hija, etc. Y luego a la concejala, Ivana Cáceres, le mandó un video afuera de mi casa, que es efectivamente en mi casa. Bueno, Karina, estoy acá. ¿Es tu casa, por eso? La Casa Verde es tu casa, ¿no? Y luego fue a la municipalidad, yo generalmente me quedo hasta muy tarde, y tuve que avisar obviamente a los guardias de la municipalidad que esta persona me estaba buscando, y ahí decidimos, con un grupo de abogadas, poner un recurso de protección. Situación compleja que la llevó a presentar todos los antecedentes ante el Ministerio Público. Esta persona nunca me ha amenazado directamente, nunca ha hecho una amenaza de hacerme algo, sino que es más bien un hostigamiento, un acoso, y lo único que podría ser una amenaza es cuando él va al municipio o va a mi casa. Y el problema de eso es que no es delito. En Chile el acoso y el hostigamiento no es delito. Entonces tampoco es como que uno le pudiese hacer, pudiese tener alguna sanción o algún juicio en ese sentido. Hoy en día nuestro Congreso tome conciencia respecto de aquellas materias que no se encuentran reguladas legalmente, pero que se están dando día a día, de manera cotidiana, en nuestro país y que en definitiva afecta el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Centro Norte y la investigación ahora está a cargo de la Policía de Investigaciones. Como una forma de entregar nuevas habilidades a quienes buscan empleo, CENSE y el Ministerio de Transportes presentaron más de 3.000 becas para obtener las licencias de conducir de forma totalmente gratuita. ¿Cómo postular? Se lo contamos en la siguiente nota. Hola, soy Tamara y les quería mostrar uno de los buses que conduzco a diario. Hace más de cuatro años, Tamara realizó el curso de conducción clase A3 a través del CENSE, lo que la habilitó para trabajar como conductora del recorrido I-09 de Red. Postulé primero al CENSE para ver si podía hacerlo y después me llamaron luego y entré a hacer el curso en IJT. Y luego de eso postulé acá que estaban recibiendo gente que viniera de haber hecho el curso, nuevitos, nuevitos. Y acá me enseñaron. Y tal como lo hizo ella en su momento, ahora existe la posibilidad de que más personas puedan acceder a este tipo de cursos de forma gratuita. Todo esto a través de las más de 3.000 becas que lanzó el CENSE para lo que queda del año y el que viene. Tenemos una alta demanda de conductores profesionales. Es el camino de facilitarle a las personas en nuestro país que opten a licencia profesional vía una beca CENSE. Becas para obtener licencias de conducir clase A3 para transporte de pasajeros y A5 para transporte de carga que están disponibles en ocho regiones del país. Pero, ¿qué incluye esta beca? Cubre todo. Cubre un subsidio de locomoción, un subsidio de colación y también está incluido la obtención de la licencia al final del curso, que es claramente un requisito para después poder conducir las micros o el transporte de carga. Quienes deseen postular deben hacerlo ingresando con su clave única a cense.gov.cl y cumplir una serie de requisitos. Tener 20 años o más, pertenecer al 60% más vulnerable en el registro social de hogares, tener preferentemente enseñanza media completa, licencia de conducir clase B por un periodo mínimo de dos años y hoja de vida del conductor emitida por el registro civil. Aún quedan algunos cupos de diciembre y la primera semana de enero se abrirán más, todo para facilitar la obtención de un empleo, tal como lo asegura Tamara. Con este curso igual se le abrieron puertas y se abren posibilidades porque es un trabajo estable, tenemos más posibilidades de adquirir y hacer como nuestros sueños. Y como la demanda es tan alta, desde el Ministerio de Transportes también están homologando las licencias de conducir profesionales de extranjeros residentes, distintas alternativas para ayudar a que miles de personas tengan más conocimientos y habilidades para poder conseguir un nuevo trabajo. Vecinos de Macul denunciaron un espectáculo pirotécnico en una sede de la democracia cristiana. Los fuegos artificiales habrían sido enviados a la cuidadora del terreno que estaba celebrando su cumpleaños. Eran muchos fuegos artificiales, demasiado. Igual te extraña el por qué hay fuegos artificiales dentro de un partido político, una sede de un partido político. Yo hoy día estoy de cumpleaños, ¿ya? Me quisieron dar una sorpresa. Eran casi las 10 de la noche cuando los vecinos de Macul sintieron el estruendo. De repente empezamos a escuchar juegos artificiales, que en el sector igual se escuchan, pero lo raro es que los escuchamos demasiado cerca. Duraron menos de un minuto, pero los destellos y el ruido fueron suficientes para llamar la atención de los residentes de la comuna. Yo estaba en el estar de mi departamento, justo con mis tres niños menores. Se despertaron asustados. Cuando me asomo, me di cuenta que eran muchos fuegos artificiales. Mayor fue el asombro cuando los vecinos descubrieron el origen de la pirotecnia. Los fuegos de artificio provenían desde el terreno de la sede comunal de la democracia cristiana. No sé qué nexos habrán ahí, por qué llegaron esos fuegos artificiales ahí, pero sí genera al final del día incertidumbre. Y ante tanta incertidumbre surgieron las explicaciones de lo ocurrido. Yo hoy día estoy de cumpleaños, ya me quisieron dar una sorpresa y de repente tocaron el timbre, salió la hermana de mi nuera a abrir y le dijeron acá hay una persona que se llama Paula y está de cumpleaños, en la que le venimos a dejar una sorpresa. Paula vive en la casa trasera de la sede, asegura que no sabe quién le habría enviado la sorpresa cumpleañera y que tuvo que dar explicaciones porque hace más de 16 años se desempeña como la cuidadora del terreno. Pero acá no pasó nada, o sea, yo mandé fotos porque me empezaron al tiro a llamar la presidenta del partido, que también ella es preocupada de todo, y le saqué fotos, que está todo igual. El problema es que este tipo de actividades no solo ponen en peligro la salud de quienes manipulan el artefacto, sino también de los espectadores. La manipulación, el uso, el almacenamiento del fuego artificial era una cosa tan común y tan riesgosa y peligrosa para la población que hoy día la normativa lo transforma desde una falta a una ilegalidad. Por lo que en nuestro país, escenas como estas son sancionadas penalmente. Carabineros concurre, en este caso realiza un empadranamiento de testigos y de igual manera da cuenta la fiscalía para realizar una investigación del hecho y obviamente esclarecer lo sucedido. Investigación que quedó en manos de la CIP de Carabineros, desde la ADC aseguraron que la acción fue organizada por externos a la organización política y que investigarán los hechos ocurridos en este cumpleaños, que afortunadamente no terminó en tragedia. Incierto es el futuro del proyecto de cuarto retiro de las AFP en la Cámara de Diputados. A los parlamentarios que se ausentarán del hemiciclo se suman otros que habrían cambiado de opinión sobre la iniciativa. La discusión parte mañana a las 10 de la mañana y aún faltan votos para aprobarla. Las certezas que tenemos son, llegó diciembre y este viernes a las 10 de la mañana se retomará la discusión del cuarto retiro, pero ¿están los votos para aprobarlo? La balanza se inclina más por un no que por un sí. Es que la discusión inmediata ingresada por el gobierno trajo más problemas que soluciones a la oposición. Esta ha sido una jugada sucia del gobierno para adelantar y apurar la votación esperando su rechazo. Esperamos que esta jugada sucia no le resulte. Esto objetivamente lo que se busca es entorpecer el avance, buscar que se rechace por falta de quórum, por falta de voto. Molestias en la oposición y en algunos sectores del oficialismo, aunque desde el gobierno insisten en que buscan eliminar la incertidumbre y niegan una estrategia tras la discusión inmediata. Esto no es la primera vez que ocurre, las discusiones inmediatas ocurren muchas veces en el Congreso y para muchos proyectos distintos. Yo creo que en ese sentido yo trataría de desdramatizar completamente el tema y simplemente lo que hay que ver es cómo siga avanzando este proyecto. Se necesitan 93 votos para que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados, pero hay parlamentarios que antes votaron a favor y no estarán en la jornada clave. Hablamos del diputado Gabriel Asencio, que está en misión oficial fuera del país, Andrea Parra, que tiene licencia, en duda también Álvaro Cárter, con permiso, Pablo Prieto, que está fuera de Chile, Rolando Rentería, también con permiso, y el diputado Alejandro Santana, que está en Londres. ¿Qué pasa con los otros votos del oficialismo? Yo mantengo mi apoyo al cuarto retiro sin condiciones. El proyecto que salió de la comisión mixta es prácticamente igual al que votamos. Aquellos que estén en la sala, evidentemente yo espero que voten a favor. A mí nadie me ha dicho, en alguna de las comunas de la región de Antofagasta, que se vaya de vacación al Caribe, que va a cambiar el auto. Las personas están con las dedos hasta el cuello. Yo he hablado con algunos parlamentarios de mi partido que apoyaron la primera, el segundo, el tercero, incluso el cuarto o alguno de ellos, y esta vez no van a votar a favor. Y esa es la gran incógnita, porque a los diputados que están en duda hay que sumarles los que cambiaron de opinión, y esta vez no estarán por aprobar un cuarto retiro. Yo espero que la oposición se alinee, que vote en conciencia, y que podamos tener los votos suficientes para poder aprobar este cuarto retiro. Desde nuestra bancada estamos haciendo todos los esfuerzos para que esté toda la bancada de aprobado dignidad el día de mañana, y así pueda respaldar el acuerdo que se logró en materia del cuarto retiro. Tanto así que finalmente hacer un proyecto de ley que requiere quórum, el candidato presidencial Gabriel Boric hará un alto en su campaña, y acudirá a votar a la iniciativa al igual que el diputado Jackson. Nosotros hemos pedido 5 o 6 de sueldo, y por lo tanto el día de mañana por supuesto que igual vamos a asistir para que ojalá pueda salir el cuarto retiro. En duda el cuarto retiro en la Cámara de Diputados, y ni mencionar el escenario que se vendría en el Senado, donde tiene un futuro aún más incierto. Conmoción ha causado no solo en el norte, sino en todo el país, la muerte, la conocida ambientalista, Javiera Rojas. Su cuerpo apareció con ataduras, y hoy se formalizó a los dos sospechosos, uno de ellos pareja de la mujer. Indignación y conmoción generó el hallazgo del cuerpo de Javiera Rojas al interior de un ruco en la ciudad de Calama. La activista y ambientalista se encontraba atada de manos y pies. La policía logró dar con su paradero luego de días sin saber de ella. Una pieza de la cual expediría este olor, procedimos a hacer ingreso, producto del mismo se realizó un registro de la dependencia, donde lamentablemente al interior de esta fue encontrada una persona de sexo femenino, la cual se encontraba fallecida. Según el relato de la fiscalía, el día 25 de noviembre, Javiera se habría reunido con sus victimarios, pero solo el día 28 quedó al descubierto el crimen. Gracias a declaraciones de testigos, se logró configurar un relato más claro de los hechos. Al día siguiente de haber encontrado el cuerpo sin vida de Javiera, la policía de investigaciones logró detener a dos personas, su pareja, un ciudadano chileno de 29 años y quien sería cómplice, un ciudadano venezolano de 23 años. Se logró determinar que esta persona mantenía diversas lesiones, las cuales son atribuibles a participación de terceras personas. Se logró individualizar a dos imputados, uno de nacionalidad chilena y otro de nacionalidad venezolana, ambos mayores de edad, quienes fueron detenidos el día de hoy en hora de la madrugada y también fueron puestos a disposición del Juzgado Garantía de Calama. Conocida por algunos como La Flaca, Javiera Rojas fue una activista y fiel defensora del medio ambiente. Hace dos años se trasladó a la ciudad de Calama para cuidar a sus padres. Uno de los imputados era su pareja, pero su defensa argumentó que no eran convivientes. De ser así o no, la magistrada fue clara. Se impondrá la misma pena a aquel hombre que mata a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Por tanto, el legislador no nos exige una convivencia, a efectos de situarnos dentro de este tipo penal de femicidio. Tras haber sido detenidos el día lunes, hoy finalmente se llevó a cabo la formalización de cargos de ambos sospechosos. Se calificó el delito y se establecieron medidas cautelares. Son de extrema gravedad para nuestro juicio, siendo dos los imputados que quedaron en prisión preventiva. En el caso de uno con quien tendría una relación de convivencia, estaríamos ante un delito de femicidio. Y en relación al otro imputado de nacionalidad venezolana, estaríamos ante una figura de un homicidio calificado. Medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos. Una investigación que tendrá 200 días según lo dispuso el tribunal. Un terrible crimen y peor aún, otro escabroso femicidio. Pese a mantener sus críticas sobre Franco Parisi, Gabriel Boric aceptó la invitación del ex candidato presidencial del Partido de la Gente y el próximo martes va a participar de su programa Bad Boys. Además, antes de seguir recorriendo Chile, el candidato de apruebo dignidad debe votar en Valparaíso el cuarto retiro, algo que desaprueban en parte de su equipo económico. Son el piloto y la copiloto de la candidatura presidencial de apruebo dignidad. ¿Cómo estuvo el viaje, candidato? Cuidado que va a salir. Muy bien, con la mansa compañía. Con la doctora. Hola, hola. Gabriel Boric e Iskia Sitches, junto a un grupo denominado Embajadores, se propusieron tocar un millón de puertas a lo largo de Chile y recorrer el país en la denominada Ruta de la Esperanza. Vamos a dejar los pies en la calle, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente para ganar, sino que también para ampliar la diferencia con el candidato del gobierno. Ir a buscar a los que no votaron por nuestra candidatura presidencial en esta primera vuelta, de ir a buscar a los que no fueron a votar y llamarlos a que sean parte de este proyecto. Con familia incluida, Sitches partirá al norte de Chile, zona donde Boric necesita votos. Y no es muy difícil la ecuación para saber quiénes son potenciales votantes. Es por eso que el magallánico aceptó la invitación de Franco Parisi, candidato al que criticó y bastante en primera vuelta. Participará en Bad Boys, el programa digital del exabanderado del partido de la gente. Nos encantaría tener de primera fuente cuál es el Chile que están dibujando los hombres del momento para que nuestros votantes y simpatizantes puedan elegir la opción para el futuro de Chile. Y haber aceptado la invitación podría tener costos, dicen algunos, en el voto femenino, pero en plena búsqueda de adherentes es un riesgo que desde el comando de Boric están dispuestos a asumir. Pero no es solo ese, sino que su programa económico, el que ha sido criticado por Parisi, quedará expuesto ante el excandidato presidencial. Franco Parisi, le gusta que le guste, representó a un porcentaje importante de chilenos y chilenas. Y nosotros tenemos el deber de conversar con todos quienes sean necesarios. Uno por estar en campaña no puede cambiar sus convicciones. Toda persona que no pague su pensión de alimento es una persona que está haciendo un mal. El martes 7 de diciembre Boric asistirá al programa de Parisi. Si antes tiene otra cita, una ineludible, pese al permiso sin goce de sueldo, votar el cuarto retiro de fondos en el Congreso, situación que podría exponer al candidato, quien ya aseguró que aprobará, incluso sin ser el proyecto que más le acomoda, y menos a parte de su equipo asesor económico. Esta vez fue Stephanie Griffith Jones quien aseguró que aprobar la medida es un error. Esto lo hemos conversado infinitas veces, yo no sé cómo no se cansan de preguntar lo mismo. Nosotros vamos a aprobar el cuarto retiro mañana porque hemos recorrido Chile y sabemos que hay muchísima gente que está hasta acá de las deudas. Y yo me alegro de tener asesores y de trabajar con un equipo que no siempre me diga que sí. Votación que impedirá que Boric participe del debate de la Asociación de Emprendedores de Chile, al que había confirmado su asistencia antes de que el gobierno pusiera urgencia al cuarto retiro. La última parada antes de comenzar a recorrer el país. Y a propósito de la carrera presidencial, vamos a revisar los resultados de la última encuesta Criteria que hizo una pregunta cerrada. ¿Por qué candidato votaría usted en esta segunda vuelta? Un 46% de los votantes se inclinó por José Antonio Kast y un 54% por Gabriel Boric. Desde que se produjo la primera vuelta presidencial en que pasa con una estrecha diferencia José Antonio Kast primero y después Gabriel Boric, el resto de lo que ha ocurrido hasta ahora son sondeos, sondeos que se pueden publicar solo hasta el domingo 4, luego comienza esta veda de nuestra legislación para la encuesta, que se pueden realizar pero no se pueden dar a conocer. Y comienza la franja. Exactamente. Y cada una de las mediciones que es lo que han determinado que con distintos grados de diferencia, algunos más, otros menos, Gabriel Boric va a la cabeza. Por ejemplo, Kast en la última cadena baja 6 puntos mientras antes estaban empatados. Dos cosas interesantes. En mujeres la mayoría lo obtiene Gabriel Boric y en los segmentos socioeconómicos en el C3 gana Gabriel Boric y en el ABC1 gana José Antonio Kast. Parte de los resultados de esta encuesta Criteria. Bueno, y puede tener mucho que ver lo que vamos a ver a la hora con lo que han dicho los sondeos de opinión que en el sector femenino le están dando la ventaja a Gabriel Boric. Y de hecho tiene que ver, porque José Antonio Kast retrocedió en algo que ya había anunciado pero ahora lo hace formal. Retrocede en su propuesta original de eliminar el Ministerio de la Mujer. El candidato presidencial asumió que fue un error haber hecho este planteamiento. Todo esto al presentar a su comando asesor femenino. De regreso en nuestro país además recibió el apoyo de otro excandidato, Sebastián Sitchal. A ratos festivos. A ratos en campaña. Adherentes preparados para una llegada que resultó caótica. Entre aplausos y algunas pifias salió del aeropuerto sin poder emitir declaraciones. Un PCR pendiente como parte del protocolo a viajeros le impidió hacer declaraciones en el lugar. Horas después una conversación telefónica importante terminaría en un respaldo más que esperado. Si bien nuestro proyecto es distinto es necesario adoptar una posición por lo que está en juego en Chile. Por mi parte desde el principio he manifestado que considero prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y comprometo mi voto para eso. He podido hablar con Sebastián Sitchal largo y hemos concordado. Y yo le he agradecido la disposición de sumarse a este proyecto político. Él nos ha hecho en serio planteamientos que están prácticamente todos incorporados. La semana pasada el ex encargado económico de Sitchal se había sumado al equipo del abanderado. Una señal para incorporar los nueve compromisos que el excandidato le pidió a Kast. Apoyo que se suma al que llega de los alcaldes y parlamentarios del oficialismo. Kast ganó democráticamente. Entonces, él tiene el sartén por el mango. Él es el candidato y yo lo que estoy haciendo es dar sugerencias, ¿no es cierto?, para que pueda ganar. Propuestas programáticas que el senador conversará con el candidato tal como lo hicieron alcaldes de Chile Podemos Más. Conversaciones que se suma a las que tendrá este domingo con el excandidato Franco Parisi. Yo acepté gustoso la invitación que él me hace a conversar este domingo en su programa que es bastante visto, tiene alta sintonía. Y espero poder conversar con él las cosas que nos unen. En la recta final, José Antonio Kast refuerza su equipo del programa de mujeres con varias invitadas de Chile Podemos Más. Una en particular que hace días le hacía guiños al comando del candidato republicano y que ahora se sumará al equipo programático. Yo creo muy mucho en el proyecto de él, ¿no? En realidad creo sobre todo en él como persona. Él me da tranquilidad, es una persona grata, es una persona que escucha, es una persona que sí tiene sus convicciones. El candidato de regreso en Chile con nuevos apoyos y nueva agenda que se da en el marco de los cambios a su programa de gobierno de primera vuelta. Nuevo camino que se reforzará con despliegue también en regiones. Vamos a otros temas. Una banda de narcotraficantes que operaba en la comuna de Melipilla terminó completamente desarticulada por la PDI. Los sujetos además poseían mansiones, autos lujosos, lanchas y costosas joyas que exhibían además a través de las redes sociales. Lo mismo hacían con el alto poder de fuego que mostraban y que los llevó a llamarse a sí mismos como la banda de los Jaliscos, haciendo de esta forma un guiño a la banda de criminales mexicanos a quienes se pretendían parecer. ¡Vámonos! 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 Durante dos años el Ministerio Público y la PDI investigaron a este clan familiar. Vivían en Melipilla pero sus redes de narcotráfico se extendían hasta Santiago, Rancagua e incluso el extranjero. Principalmente sus proveedores eran de origen boliviano. La verdad es que la línea investigativa nace principalmente por la ostentación de sus bienes, principalmente en redes sociales. Empezaron a ostentar sus joyas, sus vehículos, sus vacaciones en el extranjero. Lucrativo pero ilícito negocio que según la investigación incluso le permitió a la banda arrendar el helicóptero de la clínica Las Condes para trasladar al líder de la organización criminal desde Melipilla a un centro asistencial en Santiago tras resultar herido a bala durante un enfrentamiento con otros zampones en la discotec Ibiza de Melipilla. Logra arrendar un helicóptero clínica. Acá nosotros nos damos cuenta del nivel adquisitivo que tiene la organización, o sea el nivel de ingresos que puede tener a través de la venta de drogas. Balaceras entre narcotraficantes que lamentablemente ya son habituales para la población de esta comuna aledaña a la capital. Si aquí se sienten balazos todas las noches, claro, todas las noches se sienten balazos y cuestiones así. Si uno no sabe qué es, pues no sabe qué pasa. Y en la noche es como, no sé, si son fuegos artificiales o balazos porque tampoco te vas a asomar a mirar. Y eso es terrible dormir, no se puede dormir casi. La verdad las cosas es que ya no podemos asomarnos a nada, estar ahí encerrado y pasas con miedo. Tras diversas diligencias, la policía logró detener a 20 personas incautando más de 3.800 millones de pesos en inmuebles, automóviles, lanchas y dinero proveniente del narcotráfico. Además fueron requisadas armas de fuego de todo tipo, entre ellas metralletas automáticas y 63 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, avaluados en 1.500 millones de pesos. Con el ingreso a 26 domicilios en esta comuna, la característica de esta estructura criminal, espiramidal, se logró la detención desde el líder hasta los puntos de venta de droga. Actuaba como clan familiar y que era el grupo dominante que vendía droga en la comuna de Melipilla. Esto es muy importante no solo por el daño que causaba esta organización criminal con la venta de droga, sino por la violencia con que actuaba, con la dominación territorial que ejercía. De los 20 detenidos, el tribunal decretó la prisión para la mayoría de ellos acusados de graves delitos. La fiscalía obtuvo la prisión preventiva de 17 sujetos formalizados por el delito de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas, lavado activo y tenencia legal de armada de fuego. El fenómeno de las bandas de narcotraficantes que deciden asentarse en comunas tranquilas rodeadas de zonas rurales pero cercanas a las grandes urbes viene ocurriendo desde hace ya varias décadas en Chile. Y por lo mismo la PDI en conjunto con el Ministerio Público han organizado brigadas especiales dedicadas a desbaratar a estas bandas que atemorizan a la población y transforman la apacible vida de estos sectores de manera dramática. Tengo 51 años, yo siempre me había andado hasta las 11, 12 de la noche, yo ahora a las 8 ya me tengo que encerrar. Son grupos que atemorizan a la gente, como son cabros jóvenes uno no lo puede hacer nada, entonces es mejor encerarse y tratar de llegar a una vida normal, pero no es una vida normal que está llegando, estamos como encarcerados en todo Chile. No hay un alto para todo esto, porque ellos hacen lo que quieren. Existía un integrante de esta organización criminal, quien a través de sus conexiones directas quería entrar al mundo político y principalmente quería hacerse partícipe de la política en la comuna de Alhue. En el caso de Melipilla, la autoridad local atribuye gran parte del problema a la falta de recursos. Advierten que la zona cuenta con 160 carabineros para una población de 140 mil habitantes, que además crece día a día. Hoy día lamentablemente Melipilla es una zona de sacrificio en materia de seguridad, claramente hoy día estamos escasos en materia de dotación policial, vehículos policiales que pueda entregar también mayor seguridad a todas las vecinas y vecinos. El llamado de la autoridad a la población es a colaborar para desbaratar a estas bandas, recuerde que puede aportar información de forma anónima, contribuyendo así a encarcelar a estos delincuentes que perturban la paz de comunas como Melipilla, que alguna vez fue considerada como una de las más tranquilas del país, pero que hoy sufre a la par con los grandes centros urbanos, el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. Y comenzó oficialmente la temporada de piscinas, aunque aún bajo protocolos sanitarios, para así refrescar las calurosas tardes que se vienen ahora en diciembre. Pero lamentablemente no todos van a poder disfrutar. Vecinos de un edificio de Ñuñoa alegan que no pueden usar la piscina del condominio desde el año pasado, a pesar que esta se encuentra en perfectas condiciones. Mientras en algunas piscinas sobra la diversión, en otras abunda la soledad. La mayoría de las personas ya comenzó a disfrutar de la temporada de piscinas, pero los vecinos de este edificio de Ñuñoa no han podido poner un solo pie en el agua desde el año pasado, poniendo como excusa la pandemia. El año pasado era que la implementación, que era súper difícil de implementar y que nos tenían que subir los gastos comunes para tener gente que implementar este, que era básicamente tomar la temperatura. En la situación todavía no hemos determinado lo que se va a hacer ahora en el verano. El año pasado se determinó de que no se usara, por acuerdo de todo el condominio. Así, por votación, el verano pasado se decidió no abrir la piscina, porque esto, según el comité, significaría un aumento de un 12% en los gastos comunes, ya que se debía contratar a alguien exclusivamente para estar a cargo de los protocolos sanitarios en la piscina. Siendo que podrían haberlo hecho de otra manera, sin incurrir en más gastos, como lo hacen muchos otros condominios donde uno se anota o toma turnos y no necesariamente tener que generar gastos por eso. Claro, porque además las temperaturas ya están sobre los 30 grados y tener una piscina tan cerca pero a la vez tan lejos es lo que indigna a los vecinos. Y necesitamos, aquí hay muchos vecinos que tienen hijos, que tienen niños y tenemos acá la piscina que está en impecables condiciones y no se puede ocupar. Este año es que no salió el protocolo de las piscinas, ¿cachai? Pero qué protocolo como específico de la piscina, se tendría que llamar el nombre del edificio, no tengo idea, ¿cachai? Porque el protocolo ya salió. Exacto, todas las piscinas que ya abrieron se rigen por los protocolos que dispuso la temporada pasada la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Vivienda. Esto mientras se afinan detalles de nuevos reglamentos que se darán a conocer la próxima semana. Precisamente así lo hacen en otro edificio de Ñuñoa. Que caben cuatro personas acá en este espacio, los cuales tienen que reservar y bueno, es por una hora y no tiene ningún costo para los vecinos. Acá los vecinos se inscriben con el conserje por lo que no se requieren mayores gastos. Existen opciones más avanzadas de tomar hora incluso a través de una aplicación. Así la comunidad se organiza y aprovecha los espacios con los resguardos necesarios. Ha funcionado súper bien y finalmente la gente lo ha agradecido porque igual tiene su espacio. Entonces tampoco anda con la gente pegada, tiene su momento de piscina que es una hora. En las piscinas públicas ya comenzó la temporada de verano con protocolos COVID. Por ejemplo, en Tupagüe no se podrán llevar elementos inflables grandes y los camarines estarán abiertos solo para el cambio de ropa. Y lo siguiente se exigirá en todas las piscinas públicas del país. El pase de movilidad, es importante tener claro que este pase se debe escanear porque al escanearlo podemos verificar que no haya indicación de cuarentena. Los protocolos podrían ir cambiando esto dependiendo de la cantidad de contagios que se registren semana a semana en el país. Mientras, si hace caso de las restricciones, podrán disfrutar tranquilamente de una refrescante tarde de piscina. En todas, menos en esta, al menos por ahora. ¿Ha recibido en su celular un mensaje de texto, un WhatsApp o incluso una llamada telefónica de algún candidato o candidata? Bueno, si es así, ¿se ha preguntado cómo consiguieron su número? La duda es la misma que tienen hartas personas. Y la ley, sin embargo, no sanciona la que muchos consideran como mal uso de datos personales. No da lo mismo, para seguir progresando necesito el mejor aliado. Este domingo vota Carter, diputado AA64. Mensajes como ese circularon en cientos de celulares previo a la elección presidencial. Propaganda electoral no deseada por los usuarios. Ante la cercanía de la segunda vuelta, estos textos siguen llegando. Valesca decidió responder. No me interesa en su mensaje, yo no he autorizado a ustedes para disponer de mi número, menos enviarme información. Y no solamente mensaje de texto, también te enviaron un WhatsApp, me decían. WhatsApp y llamada por teléfono. ¿Y te molesta? Por supuesto. Eso no corresponde que hagan utilización de números privados. Los mensajes son enviados también a WhatsApp. Hay otros ciudadanos que dicen recibir llamadas telefónicas. No recuerdan haber entregado su número a nadie, y menos para recibir esta propaganda. No debería ser. Están invadiendo tu privacidad, y es muy insistente. ¿Te han ligado muchos mensajes? Sí, muchos mensajes. Llamadas telefónicas, sí. ¿Y qué te parece? ¿Eso te molesta? O sea, es inevitable, porque en realidad es una forma de hacer campaña. Creo que debería ser ilegal que tengan nuestros datos. No, no me parece. ¿Y tú te imaginas de dónde sacaron tu número de teléfono? Me da miedo pensarlo. Y esa es la duda principal. ¿De dónde sacan los números de teléfono? ¿Cómo candidatos y alianzas políticas tienen acceso a información personal? Es súper difícil saber exactamente de dónde salieron los datos. Si a eso le sumamos una ley deficiente en la protección de los datos personales de las personas, en última instancia lo que tenemos es que pueden ser numerosas fuentes a través de las cuales se puede dar con números de teléfono, direcciones. Esto no ha terminado. La voy a seguir peleando por ti en el Congreso. Actualmente en Chile existe una ley sobre protección de la vida privada y datos personales. Sin embargo, data de 1999. Según expertos, la normativa está obsoleta. No responde a las necesidades actuales. Lamentablemente no es suficiente para una efectiva protección de los datos personales. Es una ley antigua y además es una ley que en muchos aspectos busca proteger el negocio y el tratamiento de datos personales más que la protección del derecho de las personas a su intimidad y sus datos. Por lo tanto, no hay una autoridad encargada de la protección de los datos personales. Hay un proyecto de ley que lleva varios años pendiente en el Congreso. Busca actualizar la normativa, pero sigue sin avanzar. Mensajes y llamadas que según expertos no son efectivos del punto de vista publicitario. Las llegadas de mensajes políticos a tu WhatsApp, como también las llamadas telefónicas de grabación, de verdad es lo peor. O sea, yo he visto muchos estudios, muchos papers y en todas salen pésimamente mal evaluadas esas técnicas. Porque invaden la privacidad y no son dirigidas a un público objetivo. Estrategia electoral que demuestra la nula protección de los datos personales en nuestra legislación. Por eso, estos mensajes seguirán llegando y Valesca dice, continuará bloqueando estos números no deseados. Esta Navidad será distinta. La pandemia todavía no termina, pero sí llega al fin de algunos beneficios. Muchos dicen que este año la celebración será más austera, pero... ¿Cuánto están dispuestos a gastar los chilenos solo en regalos? La respuesta en la siguiente nota. Cuando faltan poco más de 20 días para la llegada del viejito pascuero, las calles santiaguinas ya lucen así. Llegó diciembre y con eso también el espíritu navideño, los típicos adornos de estas fechas decoran las calles y los comerciantes se van poniendo a tono. Dicen que poco a poco la gente se anima a cotizar. Desde antes ya empezó un poco el movimiento ya de comprar cosas de Navidad. Sobre todo buscan novedades y cosas económicas. Pero más allá de los adornos y la cena, ¿cuánto están dispuestos a gastar los chilenos en regalos esta Navidad? En el grupo familiar como seis, pero en general amigos. Y nos faltan las personas queridas, uno como 15 más o menos. Y el presupuesto pues es 15 personas, ¿cuánto es, Maumén? Va variando, del cariño va variando, no sé, para el hijo se puede hacer un poquito más y en general un promedio de 10.000 pesos. Con los ocho nietos yo creo que con 100.000 hay que programarlo. ¿En total cuántos regalos? No los nietos más que nada, los demás son atención y no hay una buena cena para la familia. Claro, porque si hay algo en lo que coinciden Juana y José es que este año la Navidad será más austera. Lo mismo piensa la mayoría. La pandemia sería una de las principales razones y también el término de algunos beneficios. Porque como ya queda el último IFE, uno igual lo piensa que no se sabe cómo va a venir la situación para adelante. Vamos a regalar cariño, amor como siempre. Hay que asumir los tiempos. Va a ser bien acotado lo que voy a regalar porque el presupuesto no me da. Aún así, los entendidos estiman que el monto a invertir será superior al del año 2020. Si bien el mes de diciembre sacaban las ayudas directas del Estado como un ingreso familiar de emergencia y por otro lado se ha postregado la discusión de un cuarto ordiro de fondos de la AFP, el poder adquisitivo de los chilenos ha estado mucho más alto de lo que era el 2020. Pese a eso, muchos llaman a ser cautos este fin de año. El consejo es ojalá siempre en la medida de lo posible generar un ahorro desde el inicio del año mensualmente a través de la estructura de un presupuesto que nos permita hacer frente a estos gastos de una manera mucho más holgada. Si eso no ha sido posible, es la oportunidad de generar ahora un presupuesto inmediato que sea mucho más austero. Navidad que se acerca a pasos agigantados y que obliga a comenzar a prepararse. Una fecha quizás un poco más austera, pero que nos invita al menos por este año a complementar los regalos con el amor de la familia. Es de los que considera que los chilenos hablamos mal, el diario El Mundo describió el español de Chile como una lengua difícil de clasificar, disruptiva y reconocible por su melodía. Aseguran que los conflictos de clase, el activismo feminista e incluso la música urbana están cambiando nuestro lenguaje a una velocidad nunca antes vista. Cada uno tiene su chilenismo preferido, todos ellos son extranjeros que con el paso de los años han ido incorporando a su lenguaje cotidiano palabras que en un comienzo les costó entender y es que para varios aprender el español que se habla en Chile fue toda una experiencia. Yo no entendía nada. ¿Te costaba? Sí, me costaba bastante. Hablan muy rápido y tienen muchos modismos. También en otra parte del sur utilizan otra forma de hablar. No están hablando español, no hablan español. El uruguayo habla rápido pero habla español. ¿Pero acaso los chilenos no hablamos bien el español? Hablamos mal. ¿Por qué? Porque no pronunciamos bien las palabras. Es poco entendible, tiene mucha chelga. Horta grosería igual. Decimos mucha grosería. Sí. En la que ver, el te que hay, me te quiero mucho. Eso no es verdad. No tenemos que caer como en esta trampa de pensar que hablamos el peor español. Hay variedades de español, como se dice la variedad está el gusto y ninguna es mejor que la otra. Es una variedad muy rica. El hecho de que sea cambiante lo hace una lengua viva. Tan viva que fue destacada por el diario El Mundo de España que tituló un artículo como El Español de Chile es la gran olla a presión del idioma. Lo describen como el más difícil de clasificar, reconocible por su melodía, por sus modismos y por lo que tiene de disruptivo. También como uno de los que está variando más rápido en el mundo hispano, producto de conflictos de clase, generacionales, políticos, el activismo feminista y hasta la música urbana. Lo que uno habitualmente escucha es que el español de Chile es una variedad pervertida del español. Y este reportaje en el fondo está diciendo una cosa totalmente contrario, como el español más curioso, el más atractivo, el más interesante. Hoy día estamos viviendo un proceso asociado probablemente también a todos los movimientos migratorios, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el contacto con el resto del continente a través de Internet. Angélica es chilena y Neis y venezolana. Ambas trabajan a un costado del Metroparque Almagro y nos cuentan lo enriquecedor y entretenido que ha sido conocer los modismos de cada una. ¿Lo entendían bien o les costaba igual? Sí, no, lo entendemos. Lo entendemos muy bien. Lo entendemos, bueno, más ella, a la que muy poco entiende aquella, pero sí la entiendo. ¿Cuál es la palabra que usted me decía que más le gustaba a ella? Mamagüeo. Esa es la palabra que se utiliza, me decía, es una grosería. Es una grosería. Una grosería, ya. Pero aquí no es una grosería. Sí, puede que hablemos rápido, nos comamos las S y muchas veces omitamos la D entre vocales. Como sea, nuestro lenguaje es distinto, dinámico y lejos está de ser el peor español del mundo. Yo, bueno, a mí, a mí me... Bueno, tres toneladas y media de marihuana creepy fueron decomisadas tras detectar una organización internacional que desde Colombia y vía marítima envió la droga a nuestro país. Agentes encubiertos permitieron seguir toda la ruta hasta que el Departamento Antidrogas de Carabineros logró detenerlos en la región metropolitana. Ahí está la carga. Ya saben que los rosas son los de los que pertenecen. Los rosados, ya saben que los rosados son 84. Así, un agente encubierto e infiltrado en una organización colombiana dedicada al tráfico de drogas. Daba cuenta como una embarcación ya lista para zarpar con destino a nuestro país. Recorrido en alta mar, que contemplaba la primera detención en Ecuador para traspasar no kilos, sino tres toneladas y media de marihuana creepy. Aquí vemos como incluso hacen un cambio de lancha a una más grande. No tienen petróleo, por ser caso, muchachos. No tienen nada, nada de petróleo. Vayan a pensar que nos han dado petróleo. Diez personas que estaban, por una parte, liderando todo el procedimiento para traerla, internarla en territorio nacional. Y por otra parte, algunas de esas mismas personas son quienes la iban a adquirir para su distribución. Queremos el día de hoy dar a conocer al país los resultados de la operación policial o de la investigación más relevante de los últimos años. La indagatoria comenzó en julio de este año. Ya en octubre se supo que esta embarcación venía en camino a Chile desde la zona sur de Colombia, lo que significó que el Ministerio Público, el OS7 de Carabineros y la Armada tuviesen que tener coordinaciones especiales con sus pares en Ecuador y Perú. Chacayuta sería la entrada y una entrega controlada, daría la policía la ruta y destino, la región metropolitana. Y a través del uso de drones y el rescate de cámaras de vigilancia, se logra observar precisamente a las personas que lideran esta importación, en el momento que están efectuando la entrega de la droga a dos grupos de distribuidores de droga en Chile. Uno de ellos contemplaba entregarle 600 kilos, al otro 300, lo que sería efectuado el 26 de noviembre en Cerrillos y Maipú. Previo a todo esto, hubo una reunión de un agente encubierto y el líder de la banda, para darle una muestra de la marihuana que traían, lo que permitiría el desenlace que ya veremos. Hay que poner también sobre la mesa lo que se evitó que hubiese ingresado a Chile, si ellos hubiesen seguido operando en la impunidad y con el desparpajo que lo estaban haciendo. De furgón a furgón estacionados en un supermercado se hace una de las entregas de la droga. Sin embargo, luego se detendrían en otro centro comercial, al darse cuenta que las toneladas que transportaban habían sido sustituidas, lo que dio pie a la intervención incluso del GOPE. Toda la organización fue desarticulada, incluso otra de las detenciones fue llevada a cabo en pleno peaje a Angostura. ¿Cuál es el nombre de mi mamá? Yo, mi nombre es Leibergiano Campos. ¿Eso es el menudo de tráfico de droga? ¿Ya? ¿Quieren derecho a guardar silencio? Las detenidas, que todas eran personas de nacionalidad colombiana, seis de ellos estaban en situación irregular y cuatro estaban en situación regular. Uno de ellos mantenía una orden de detención pendiente por un proceso también por tráfico de drogas. Este trabajo va a continuar. La policía marítima está empeñada en evitar y seguir investigando para poder tener nuestra frontera marítima protegida del narcotráfico. Ya que la cantidad incautada inversión del narcotráfico, avaluada en 11.200 millones de pesos, también se decomisaron cuatro vehículos, dos millones de pesos en moneda nacional y 150.000 pesos colombianos, los 10 imputados, quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas por 90 días. La fiscalía afirma que el origen de la marihuana es diverso y no se le ha podido identificar con alguna agrupación o cartel en particular. Enseñar taekwondo es la forma en que un expaciente de la Teletón decidió devolver parte del cariño y compromiso que recibió durante su paso por el instituto. Ahora entrena a niños que, sin importar su condición, ponen todo su esfuerzo para hacer posible lo que para muchos podría parecer inalcanzable. Harto grito. Hoy día me interesa que haya mucho grito. No importa que a lo mejor la técnica no nos salga, aunque es fácil, pero mucho grito. Que no, mucho, mucho grito. Ustedes saben. ¿Cierto, Julieta? La Julieta va a gritar más que nunca hoy día. ¿Cierto, Julieta? Bueno, mi nombre es Domingo Galvez, soy cinturón negro cuarto dan, tengo 40 años. ¿Estoy bien? Ahí vamos, compadre. Vamos. Taekwondo. Dos. Taekwondo. Dos veces a la semana, desde hace 10 años, Domingo cumple con una promesa de agradecimiento que se hizo a sí mismo. Yo llegué específicamente el año, supongo, porque nunca lo he tenido tan claro. Yo nací en el año, en el 81, y me dijeron que yo a los cuatro meses me diagnosticaron poliomielitis. Y sí que en ese transcurso de los cuatro o seis meses, tengo adelantado acá a Teletón. ¿Qué hora es? Bien. Gracias por los soldados. Gracias por los soldados. Todo esto nace también porque cuando yo era pequeño, también sufrí mucho bullying. Ya, 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 ya. Y que tenía estas herramientas que ya más grande uno sabe cómo defenderse. Ya, 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 ya. Que se las quería traspasar a chicos que a lo mejor no tuviesen eso y para que no les pasara como las cosas que pasé yo. ¡Guía! 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 Y claro, o sea, el solo hecho de repente de pararse frente a sus compañeros y hablar en público, ya les va ayudando un poquito a mejorar su personalidad. Entre 5 a 15 alumnos forman parte de las clases del Profe Domingo, un grupo de Taiwondo que se considera una familia. Cuando me molestaron así, yo iba a los golpes al tiro. Pero no a decir, oye, para, nada. Yo iba a... No resolvía las cosas con palabras, sino que iba ahí y golpeaba ahí al tiro. Malo. Sí, pero cuando estaba aquí, ahí me controlé y ahora puedo acertar la palabra. Yo tengo hipotonía. Eso quiere decir que no tengo mucha fuerza en los brazos y en las piernas. Y el juego se queda espástico. Tiene que ver con que es más rígido. Cuando iba en básica, lo más importante era correr rápido. Yo no corría rápido y me sentía muy mal por eso. A veces nos sentimos mal con nuestro cuerpo, nos sentimos mal con nosotros mismos, porque la sociedad constantemente nos está comparando con un ideal de persona que cumple con ciertas capacidades. Entonces, al nosotros no cumplir con ese ideal, constantemente nos estamos criticando y estamos con baja autoestima. Tener más confianza de mí mismo, en ser más autosuficiente y también estar más activo. De ahí, lo importante que es para Domingo enseñar este arte marcial. El único requisito para sumarse a una clase es tener compromiso, nada más. No importa la discapacidad que tengan o las condiciones que tengan, tienen las ganas de aprender y se sienten incluidos en este taller. Porque son todos importantes. Tengo un alumno que no se mueve, pero él hace todo de manera verbal y no porque él no se mueva, a lo mejor se va a sentir menos pagado por alguien que a lo mejor patea muy alto. Taewondo, que es uno de los tantos talleres deportivos que existe en la Teletón, son importantísimos dentro de la rehabilitación. Y ahí el niño va buscando, va experimentando cuál es mi habilidad, porque eso es súper importante. Nosotros dentro de la unidad de deportes trabajamos con la potencialidad de los usuarios, ya con mi habilidad, qué es lo que yo puedo hacer. No se ve la discapacidad. Y cuando uno trabaja una persona con discapacidad, el impacto que ella genera alrededor de su medio ambiente es de unos a nueve los beneficios. Porque, por ejemplo, el Alberto Barça que hace natación, ahora todos los chicos quieren nadar. El impacto es más en el deporte paralímpico que en el olímpico. Permiso de adelantar, señor. Adelante, señorita. Autoestima, señor. Permiso de adelantar, señor. Adelante, señor. Autoestima, señor. Permiso de adelantar, señor. Adelante, señor. Autoestima, señor. Uno, al tener nuevos cinturones, se siente orgulloso de lo que va logrando. Fuente de la causa, porque se da el cinturón amarillo, el señor Cristian Muñoz. Me emocionaste porque es la primera vez que conocí con un cinturón nuevo. Nunca he conocido cinturón, solamente lo he visto en las películas, pero no aquí, así que fue impactante igual. He dado varios pasos en mi vida y este, sin duda, es el más grande. Para las cosas que le suceden en la vida, porque si bien es cierto, a lo mejor aprendemos técnicas de combate, de pelea o de defensa personal, que la idea no es ocupar, pero también nos prepara o nos ayuda con el tema del carácter, que no nos pasen a llevar, o nosotros mismos controlando en diferentes situaciones. Equipo de Taiwondo que forma parte de la inspiradora familia Teletón. Más de 31.000 pacientes que demuestran día a día que nada es imposible. ¡Ya! Ya estamos listos entonces para revisar las principales noticias internacionales junto al editor del Área Internacional de Televisión, Carlos Deit. ¿Qué tal? Complicado con lo que comenzamos. Hubo alarma durante todo el día en Nueva York por la presencia de un hombre que aparentemente estaba armado y fuera de control allí en la sede de Naciones Unidas. Además estaba realizando una sesión en ese instante. Y ahí está, este hombre armado que aparentemente amenazaba incluso con quitarse la vida en algún momento con lo que parecía ser un fusil. Esto en pleno, entre la avenida 43 y la 44, ahí en Nueva York. Claro, que es un sector altamente resguardado. Estos edificios icónicos están súper resguardados. Cuando uno va alrededor ve la presencia discreta, pero clara, digamos, de la policía. Sí, bueno, ahí están las tratativas con este hombre durante varios minutos, incluso más de una hora, en la que el hombre estuvo allí armado y acusaba al organismo de lo que según él eran impactos negativos en el mundo. Y esa era la razón por la cual estaba armado. Finalmente fue detenido. Afortunadamente no hubo personas heridas. Y continúan las repercusiones por el asesinato de Lucio Dupuy en Argentina, un niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y la novia de esta, quienes permanecen recluidas. La comunidad prepara ahora una masiva movilización este viernes. Dolor y bronca por el crimen de Lucio. ¿Por qué mi hijo no me lo devuelve nadie, loco? Es el crimen que estremece a Argentina, el dolor de una comunidad y un padre que no pueden creer en la brutalidad por la que pasó el pequeño Lucio Dupuy de cinco años y que le causó la muerte a manos de quien se supone debía cuidarlo y amarlo como nadie en el mundo. Su madre, Magdalena Espósito, y su novia, Abigail Paez, son las sospechosas de haber asesinado a golpes al menor el pasado viernes 26 de noviembre. Desde entonces permanecen recluidas en el complejo penitenciario número uno de San Luis, donde este miércoles habrían sido golpeadas por otras reclusas, se supo que las mujeres intentaron hacer pasar el crimen por un falso robo a la casa donde vivían. Empecé a escuchar que Lucio llega del jardín y empiezan a golpear cosas, a decirle al nene que era un enfermo, Abigail justamente se refería a Lucio diciéndole que era un enfermo, que deje de preguntar por el padre. En la familia paterna aseguran que lucharon para tener la custodia de Lucio, pero no se les escuchó. Por favor, a la jueza que debe estar acá arriba, que me explique hoy por qué el nene tenía que estar con la madre porque iba a estar mejor. Hoy me los trae muertos. Que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que se logre lo que se merece. Un llamado de justicia desesperado ante un crimen que estremece a los ciudadanos al otro lado de la cordillera. Este viernes diversas organizaciones convocaron una marcha en Plaza de Mayo para pedir justicia y manifestarse en contra del maltrato infantil. Vámonos a México para ver la forma en la que un grupo armado irrumpe en una cárcel en el estado de Hidalgo. Ahí está el portón de la cárcel y entra un auto que después además es utilizado como coche bomba en el estado de Hidalgo, en México. Y aquí ustedes van a ver la fuga de al menos nueve peligrosos reos. La televisión mexicana incluso llevó el conteo de todos los reos que fueron escapando en medio de esta arremetida de un grupo armado. Entre ellos además había un líder de un peligroso clan de una organización criminal llamada Pueblos Unidos que se dedica al robo de hidrocarburos en una zona muy conocida por la economía del petróleo. Igual, perdona que sospeche, pero lo que encuentro raro es que esta parte, que logren ingresar y romper así el portón, es obvio porque van con el tremendo auto. Lo que encuentro raro, Carlos, es que logren acercarse y rompan todos los perímetros previos de seguridad porque eso es malísimo. Sí, de hecho, están investigando en este instante a parte de la guardia que estaba necesitando en la cárcel que podría estar coludida, dicen las autoridades. Es justamente esa misma suspicacia la que tienen ellos. No sería primera vez. La que tienen ellos, así es. Hay tres fugitivos que ya han sido recapturados. Imágenes ahora de Alemania. Comienza a despedirse Angela Merkel del cargo que ostentó por 16 años y en el que además, aseguran los expertos, cambió para siempre la manera de liderar Alemania. Aquí está este homenaje con honores militares, ese apotiósico, este homenaje en el complejo Wenderblock del Ministerio de Defensa de Berlín, que fue un símbolo de la resistencia alemana en la Segunda Guerra Mundial. Por eso también tiene un simbolismo especial este lugar. Ella es la tercera gobernante, tras Helmut Kohl y Gerhard Scherroth, en recibir este homenaje. Es decir, no todos los mandatarios reciben a la salida este tipo de honores. Ahí está. Pero además, algo singular, porque en medio de las flores, ustedes ven allí, y de la música adopta, Angela Merkel escogió una canción de una artista punk alemana que se llama Nina Hagen para ser despedida. Está Merkel estos toques, en el fondo, en que quiebra lo que se espera de ella, ¿no? Así es. Le deseo suerte a su sucesor. Una líder. Eso es más que una política, una líder. O sea, quien es capaz de ir en contra de lo que es popular muchas veces si crees que es lo correcto. Así es. Y bueno, días de encendidos de árboles navideños en todo el mundo, pero este es bien singular. Lo ocurrió a Boris Johnson. Viene la cuenta regresiva, se enciende el árbol, se apaga. Y ahí la gente queda como cómodo. Y yo creí que era intermitente. No, se lo apagó. No, no era intermitente. Ahí se enciende, se apagó de nuevo. Y ahí recién se encendió. Muy británico, muy del humor británico esto de Boris Johnson. Al más, es puro estilo de Mr. Bean, podríamos decir, lo que le ocurrió ahora. Pero esto fue lo que, si le diríamos un cóndoro, no es como, no, es que está preparado para crear expectación. No, 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 era un problema allí del interruptor. No sabemos entre el interruptor y quién lo apretó, definitivamente. Bueno, más glamoroso, ahí está, sin accidentes, el encendido de Trafalgar Square, la Plaza Trafalgar en Londres. Un gigante abeto, parte de lo más tradicional en Londres, donde el alcalde lideró también esta ceremonia. Y este es otro de los árboles principales del mundo, que es, ahí está el de Nueva York, el más famoso quizás de cada fin de año, el Rockefeller Center. A ver, 12 toneladas, Mónica, 24 metros de alto, 50 mil luces LED, y eso que ustedes ven ahí es una estrella de cristales Swarovski, me imagino. Super. 12 toneladas. Sí, todo eso acompañado por un show musical con José Feliciano, que ustedes sabrán qué canción cantó, evidentemente, en esta época del año. Feliz Navidad. Bien, y la justicia británica le dio la razón a Meghan Markle frente a la prensa británica, a los tabloides, que habían publicado una carta que había enviado su padre, que era privada, había dicho Meghan Markle. Y así queda desestimado el último movimiento que había hecho el The Mail on Sunday, que en noviembre había impugnado ante un tribunal de Londres la resolución dictada en febrero, y así entonces se llega a un juicio que lleva esta batalla ilegal Meghan Markle al triunfo ante los tabloides por la libertad de expresión por un lado versus la privacidad, que fue lo que finalmente privó. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información internacional. Vámonos juntos entonces a una pausa comercial y ya regresamos, estás viendo Televisión Noticias y CNN Chile. Ya ha llegado el momento de conocer el balance de las medallas chilenas en el Panamericano Junior que se está disputando en Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Rodrigo Vera? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? Es el atletismo el que ha entregado las medallas en esta jornada para el Team Chile y es lo que comenzamos a revisar con la garrocha, la primera de ellas hoy día, con los 3.90 conseguidos por Javiera Contreras, esta deportista de la UC, de apenas 20 años, que se quedó así después cuando subió esto a los 4 metros, pero igualmente la alcanzó para conseguir la plata. Ella era gimnasta cuando es chica y de ahí la vio un entrenador y decidieron que tenía que cambiar de deporte y ahí está, le va muy, muy bien. Primero Brasil, segundo Chile y tercero Colombia en esta medalla. Así festejó este importante segundo lugar. Vamos a seguir con el recorrido de lo que ha dejado el atletismo, por ejemplo, con Martina Bail, que es hija de dos grandes exponentes de nuestro deporte, de Gerd Bail, que estuvo presente en Juegos Olímpicos, comenzó un 88 y su mamá, que además es Jimena Rastrepo, que fue medallista olímpica para Colombia. Martina, en los 400 metros, se queda con la medalla de plata, con un crono de 52 con 35. Esta es la prueba que la deja como una de las deportistas más relevantes. Hoy día, en esta jornada que fue extensa, que tuvo jabalina, que tuvo también lanzamiento de martillo, con Chile en competencia. Imagen para quienes ganan, República Dominicana con el oro, Chile con la plata y Brasil, que se queda con el bronce. Mientras que Laura Acuña, deportista de Villarrica, se quedó con el bronce en los 1.500 metros. Una prueba que ya es de más largo aliento y que genera muchísima tensión en los deportistas. La vamos a ver Acuña, que está en imagen, esta deportista que es su papá en el campo, con tiza, le marcó los 400 metros para poder entrenar. Ahí la vieron y la trajeron después a Santiago, y se ha convertido en una de las deportistas más destacadas del Team Chile y también con muchísimo futuro. Laura Acuña, que tiene apenas 19 años y que consigue aquí el bronce. Viene hace poquitos días, además de ser oro sudamericano, en los Juegos Sub-23 que se disputaron en octubre. Hace mucho rato que no va a su familia hasta afuera y de ahí inmediatamente pasó a esta concentración en Colombia, en Cali, donde consiguió esta medalla de bronce. México en el oro y también en la plata. Vamos con el vóley playa, que se ha metido para disputar una medalla. Va a jugar mañana a la semifinal. Tiene que enfrentar a Brasil. Es durísimo, sí, el enfrentamiento para los chilenos, que componen Vicente Droguet y Noé Aravena. Vencieron hoy día a Paraguay en esta fase de cuartos de final y se instalan ya pensando en una hipotética final. Ellos son dirigidos por Paulao, que es el mismo director técnico que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el que acompaña a los primos Grimal. También está haciendo escuela con estos muchachos, Droguet de 21, Noé Aravena también de 19, tremendamente jóvenes y que irán por una medalla. Vamos a volver al atletismo porque se han disputado también los 100 metros planos, que son las pruebas más relevantes que tiene este deporte y que dejaron esta simala. Las vamos a dejar pendientes, Rodri. ¿Te parece? Fue muy rápido para nosotros. Muy rápido, ya. Nos estamos despidiendo. Chao. Seguros Jalabela y Petrobras presentaron Deportes en Televisión Noticias. Bueno, y los siguientes denuncias de un grupo de vecinos que compraron parcelas de 5.000 metros cuadrados en Colina a la inmobiliaria Costa del Sol. Un proyecto que debiese haber sido entregado listo a mediados de año. Sin embargo, después de haberlas pagado, se dieron cuenta que estas no contaban con permiso para construir, dado que un certificado señala que están en zona de riesgo. Florencia Valenzuela con el reportaje. El proyecto de los Nogales cuenta con factibilidad de energía eléctrica, factibilidad de agua. Este proyecto se entregaba en el mes de mayo. No tenemos los empalmes de luz que ellos nos prometieron. Estamos trabajando con un generador eléctrico. Las fechas se corrieron y estamos trazados cuatro meses. No te lo discuto, no te lo discuto. Son parcelas de 5.000 metros cuadrados ubicados en Colina, un proyecto inmobiliario entre la ruta 5 y la autopista Los Libertadores. Algunas con Nogales incluidas. Un sueño para vivir en medio de la naturaleza. Eso fue lo que incentivó a 69 familias a embarcarse en el proyecto. La parcela número 53, nosotros la compramos... Vinimos en realidad en el mes de diciembre a ver las parcelas que habían sido recién publicadas por las redes sociales. Después de reservar esta parcela en diciembre, Camila firmó la promesa de compraventa en enero. Casi 39 millones de pesos pagó por el terreno que supuestamente sería entregado listo en mayo de 2021. Esto está pagado. Sí, hicieron cobro de los valeristas en el mes... No recuerdo si en julio o agosto. Fecha en que aún no les entregaban las parcelas con todos los detalles que incluía el proyecto. Mira, dentro de lo que nos prometió eran caminos asfaltados hasta la puerta, dos accesos controlados con control remoto y motorización, obviamente. Íbamos a tener llaves de regadío para obviamente poder regar los nogales. Bueno, factibilidad de agua que se da a través de una llave de regadío y cercos perimetrales de media altura. También les prometían empalmes eléctricos. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada de eso. Ante la insistencia de los compradores en septiembre, la inmobiliaria les envió un comunicado señalando que podían hacer uso e intervenir sus terrenos. Algunos lo hicieron, otros no se atrevieron. Mi mayor problema y mi mayor preocupación y miedo es el certificado de informaciones previas que sacamos de la municipalidad de Colina que dice que nosotros no podemos construir, que podemos construir el 1% porque hay un riesgo a raíz de que estamos bordeados por un estero. ¿Y qué es el certificado de informes previos? En ese certificado se establecen todos los usos permitidos y prohibidos. Es más, se colocan cuáles son las áreas de riesgo y cuáles son incluso las mitigaciones que tiene que hacer quien vende para que esas zonas de riesgo puedan ser utilizadas. Según señala este informe, los terrenos serían área de riesgo por origen natural de inundación. El documento también afirma que no será permitido levantar construcciones, salvo aquellas necesarias para explotación agrícola o construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales. ¿Esas construcciones de quién son? ¿Son vecinos que ya construyeron? Sí, vecinos que están construyendo. ¿Que están construyendo igual? Sí, es que no es que les dé lo mismo. Hay gente que compró por necesidad. O sea, todos compramos por un sueño, por vivir acá. A nosotros nos ofrecieron vivir. A nosotros no nos vendieron. Nadie hubiese comprado si es para plantar. Y el factor de construcción que se podría hacer acá, porque esto está todavía como zona de inundación, es un 1%. O sea, de los 5.000 metros que yo tengo acá, yo solamente podría construir una casa de 50 metros. Entonces, si tú debías comprar una parcela de 5.000 metros, lo que menos tenías pensado es hacerte una casa de 50, pues por eso me compro un departamento. La inmobiliaria Costa del Sol señala que hicieron las gestiones con la Dirección de Obras Hidráulicas para solucionar el problema a través de la mitigación que les soliciten. Sin embargo, afirman que este organismo se ha demorado en dar respuesta. Lamentablemente son organismos públicos que están exógenos a lo que nosotros podamos hacer como gestión como inmobiliaria. Yo hiciste la solicitud en marzo y este proyecto se empezó a vender antes de marzo. ¿No es insólito que se empiece a vender un proyecto cuando es zona de riesgo y no haber hecho eso antes? No es tan insólito. Lo que pasa es que para yo poder hacer el tema de la injerencia, digamos, y presentar mi estudio, todo el tema, primero me hago de la propiedad y ahí hay un proceso. Recuerda que vivimos una pandemia que fue aproximadamente unos 27 meses a nivel mundial, nacional. O sea, la pandemia no fue solo en colina, digamos. Pero el informe SIP estaba listo en enero de 2021, cuando ellos ya estaban vendiendo las parcelas. Siempre se lo informan a nuestros clientes en la zona de riesgo y es algo que nosotros como empresa hemos estado trabajando. Ellos tuvieron que pedir para enterarse, pero hoy me dicen que ustedes nunca les advirtieron sobre ese tema. Eso no es así. Los propietarios afirman que recién se enteraron en julio cuando insistieron al asistente de servicio al cliente que enviara esa información. Nosotros cuando vinimos a hacer el tema de la promesa, se nos dijo que este puente iba a tener una dimensión de 10 metros, por lo menos, de acceso doble, entrada y salida de vehículos. Sin embargo, lo midieron y solo da 3,5 metros. Detalles como estos también les preocupa a los vecinos. Nos dijeron que este puente se iba a remodelar y que a futuro se iba a ampliar todo lo demás y que solamente se iba a remodelar por el momento para el tema de seguridad, por los camiones que tenían que entrar y todo ese tema. Hasta el momento no tenemos nada. Siguen pasando los meses y los caminos continúan siendo de tierra. Se les habían prometido también cercos perimetrales de media altura, pero estos ya no serán entregados. Aquí lo que se les prometió dentro de la venta de estas propiedades no ha sido cumplido por parte del inmobiliario. En este sentido, ellos a través de los juzgados de policía local pueden demandar la falta de prestación de servicio. Desde el año 2019 se viene advirtiendo de la escasez hídrica que hay en Colina. Previamente, que estas parcelas se convirtieran en un proyecto inmobiliario eran predios agrícolas pertenecientes a la familia Pasalacua, donde habían uvas y nogales. Una persona el otro día me dijo, oye, no tengo agua para regar los nogales. Oye, si hubiese habido agua, Pasalacua nunca hubiese vendido estas parcelas. En el contrato que se hizo de don Pablo Pasalacua a la inmobiliaria en sí, hay una cierta cantidad de agua que tiene que hacer llegar la inmobiliaria a estas parcelas. Con esa agua que nosotros tenemos ahí, debiese ser la cantidad de agua que aparece en este caso en la escritura. Ese es otro tema que preocupa a los propietarios. El agua, como aún no tienen, Camila, quien construye un quincho y tiene una piscina, tuvo que traer un camión aljibe para llenarla y poder regar los nogales. Aquí el agua potable, los 10.000 litros, me salen 180.000 pesos. Y esta piscina hace 40.000 y algo, o sea, me salió casi 600 lucas llenar la piscina. En cuanto a la factibilidad de agua, la inmobiliaria es categórica. Afirman que cada cliente es dueño de sus derechos de extracción para consumo propio o de regadío. El hecho de estar en una zona agro, digamos, de extraer la cantidad de litros que tú dices en tu escritura tener. De lo cual tú te haces dueño en el momento de pactar la compra-venta. Detallan que al tratarse de terrenos agro-residenciales, cada propietario tiene el derecho para hacer su propio pozo para extraer el agua. Que tienen estudios hídricos realizados hace recién dos semanas por un ingeniero analista de pozo que afirma hay agua a 64 metros de profundidad. El problema es que uno de los propietarios hizo la prueba. Él hizo un pozo y hace un par de días atrás informó que llegó a 119 metros y no encontró agua, nada de agua. Y a nosotros, una de las vendedoras, nos había dicho que a los 35 metros hay factibilidad de agua. Uno como inmobiliaria sería irresponsable decirle a un cliente que va a encontrar agua a los 10, 20, 30, 40, 50, porque eso no es así. Las napas son las napas subterráneas, de las cuales tú haces tu pozo y te vas uniendo. Y es bien, digamos, diverso la profundidad donde tú puedes encontrar. En forma de compensación por la demora de entrega, se le cederá el uso de este estanque acumulador de agua para la comunidad. La inmobiliaria dice que el resto de los pendientes, como la factibilidad eléctrica, estarán listos cuando se entregue el proyecto. Que este proyecto tiene fecha de entrega, término, marzo del 2022. Que las fechas se corrieron y estamos atrasados cuatro meses, no te lo discuto. Y la fecha de entrega del proyecto eléctrico, que ya se presentó en la entidad, digamos, con la factibilidad que está en este proyecto, que es la CGE, digamos. Consultamos a la CGE y nos informan que ellos no operan en la zona. Por otra parte, en él nos afirmó que ellos no han recibido solicitud alguna. La mayoría de los vecinos aún no firman la escritura porque tienen miedo de que no cumplan con los que los ofrecieron a la hora de embarcarse en este proyecto. Un sueño que finalmente se ha convertido en una pesadilla. La familia de Catherine Cruz, una joven que se suicidó este año, acusa que el principal responsable de la muerte es su expareja. Pero aseguran que la habría golpeado y atacado psicológicamente durante sus años de relación. Y por eso piden que se apruebe la ley Antonia, que penalizaría la inducción al suicidio. El reportaje es de Francisca Enríquez y Gerson Garrido. El mismo día que se conmemoraba una vez más el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una nueva denuncia se conoce entre las cientos de manifestantes que salieron a las calles para exigir justicia. Es la historia de Catherine Cruz Chacana, una mujer que tomó la decisión hace tan solo tres semanas de quitarse la vida. Según acusa su familia, tras sufrir en reiteradas ocasiones agresiones tanto físicas como psicológicas, por parte de su expareja. Me siento mal. Me siento mal. Ya no quiero nada. Quiero desaparecer. Fue demasiado el sufrimiento y el maltrato que recibió, fue demasiado que la llevó al borde de la muerte. Y nosotros, esto es lo que queremos, que se muestre que el maltrato físico y psicológico lleva al suicidio de las mujeres. En el siguiente reportaje, usted conocerá cómo Catherine dejó diferentes evidencias que reflejarían el maltrato que la llevó a tomar la drástica decisión de atentar contra su vida y que hoy tiene a su familia exigiendo que se discuta en el Congreso penalizar la inducción al suicidio para quienes fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus exparejas. Con los registros de estos videos caseros, la familia y los amigos de Catherine recuerdan cómo esta madre de 33 años, fanática del anime, también modelo de tiendas de ropa gótica, comenzó a perder el humor y la alegría que la caracterizaban. Era una persona súper vivas, alegre, siempre andaba contenta con todo, tratando de subir el ánimo a las personas, era sociable, era muy chistosa. Le encantaba conocer nuevos lugares y después de, apenas conoció a su pareja, fue totalmente distinto. Ella, después de ahí, empezó a vivir un mundo encerrado en su casa. Por casi 10 años, Catherine mantuvo una relación de pareja con el padre de uno de sus dos hijos, Diego López Romero, con quien hasta este año vivió en Viña del Mar. Relación de pareja que acusa a su familia la afectó profundamente. En esa misma casa, el 6 de noviembre, Catherine se quita la vida. Ella comenzó a apagarse cuando lo conoció a él. Empezó a preocuparse más de su lado físico. No se quería como mujer. Muchas veces nos dimos cuenta por cómo ella hablaba de su cuerpo. Ella nunca me decía que la golpeaba. Yo lo supe tiempo después por las denuncias. Ella decía, no, es que peleé con él. Y llegaba y lo que más se enfocaba, ella me contaba, pero es que me trata de gorda, me trata que soy fea. Ella empezó como a preocuparse demasiado de su físico. Bajó mucho de peso. Existen dos constancias formales por violencia intrafamiliar que hizo Catherine durante sus años de relación con su expareja, quien incluso tuvo una orden de alejamiento. En ese mismo contexto, también se denunció por maltrato a un menor de edad, que resulta ser el hijo que tienen en común. Nunca mi hermana lo denunció. Nunca. Hasta que ella se vio en la situación de que su hijo también, su hijo menor, que tienen en común, también terminó moreteado en una discusión de ella. Terminó cayéndose y con golpes en su rostro. Entonces, desde ahí en adelante, fue cuando ella le pidió ayuda a la familia. No, nunca le agredí a Catherine. ¿Nunca le tocó hasta un pelo? No, nunca le agredí. ¿Y qué pasaba con esas dos constancias que efectivamente hubo un carabinero? Mira, esas dos constancias que hubieron en el carabinero, fue una discusión que tuvimos los dos y la vecina llamó a carabineros. Eran discusiones, enojos, arrebatos, pero nunca fue violencia física. Por estas denuncias, este hombre perdió en ese momento la custodia provisoria de su hijo. Desde entonces, Catherine no volvió a denunciarlo formalmente hacia las autoridades. Sin embargo, sus cercanos aseguran, siguió sufriendo esta vez en silencio. Siempre estaba ahí encima metido. Llegaba incluso a incomodarla, a ella o a mí, a la hora de hacer las fotos. Siempre la estaba tirando para abajo. Ella quería incluso operarse. Nos contaba como lo que ella pensaba que nosotros podíamos manejar. Porque si nosotros hubiésemos sabido que la tiraba por la escala, nosotros la hubiésemos ido para allá y yo la rapto. Me la traigo a mi casa y no la dejo que vuelva. El 28 de octubre de este año, Catherine envió unas fotografías vía WhatsApp a una de sus amigas, acusando que su expareja una vez más la había agredido. Esta vez, empujándola de las escaleras. Nos enteramos luego del fallecimiento de mi hermana, porque los amigos empezaron a enviarnos las conversaciones y las evidencias donde nos contaban lo que él le hacía. Ahí nos comentaron y ahí nos mostraron que ella había recibido golpes y que en esos golpes ya se había caído de las escaleras. Un día antes, el 27 de octubre, dejó unos audios a sus cercanos comentando cómo la dinámica en la relación de pareja ya le estaba afectando. Esta vez no eran sólo las humillaciones y los golpes, sino que también los engaños que la familia asegura fue el detonante para tomar una decisión. No sé cómo hacer que esto cambie rápido, que ya no pase mal. Caterin fue víctima de una violencia intolerable, donde esa gran escala de violencia terminó por desencadenar su suicidio. Tras la muerte de Caterin, su familia interpuso una querella criminal contra Diego López Romero por violencia intrafamiliar habitual. Lo acusan como el responsable de que esta joven madre optara por no querer seguir viviendo. Es lo que permite hoy día el ordenamiento jurídico en torno a estas problemáticas que son de violencia de género. Lamentablemente, las penas son muy bajas, producto de que la sanción que estipula nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con esta violencia habitual, donde hay que probar la habitualidad de la violencia. Querella criminal que hoy se encuentra investigando la Fiscalía de Viña del Mar, en la que Diego López, expareja de Caterin, niega responsabilidad y algún tipo de evidencia contundente en su contra. Legalmente no hay ningún parte policial, ni constancia, ni nada. ¿Y por qué ella decía eso entonces? Porque ella cuando se enojaba, cuando se arrebataba, decía muchas cosas que después se arrepentía la Cati. Pero una cosa decía, otra cosa de inventar. Sí. Entonces, estaría inventando cosas en contra de ti. Claro. Aparecieron después de la interposición de esta querella y de que nosotros hicimos esto público, aparecieron testimonios, como era de esperarse, de exparejas de este sujeto donde también indican una constante en la misma actuación de violencia hacia su pareja. Versiones contrapuestas que hoy tiene a la familia con una lucha legal que va más allá de la querella. Piden que su caso sea reconocido como inducción al suicidio, que hoy en día no está penado por la ley. Es lamentable porque todos estos casos van a quedar claramente en una impunidad, en una impunidad respecto al daño ocasionado. Lo que se pide y lo que se condena finalmente es por violencia intrafamiliar, lo que no tiene nada que ver con esta incitación al suicidio que hoy día es necesario cambiar en la ley. En el año 2017 se propuso el primer proyecto de ley que tipifica la inducción al suicidio debido al caso Antonia Garros, una joven que saltó de un edificio tras no soportar violencia física y psicológica en el pololeo y que pide justamente que las penas sean similares a las de un femicidio. Todavía ni siquiera se ha puesto en tabla para discutir. En algún momento se intentó poner y se encontraron muchas dificultades porque efectivamente hoy día la violencia psicológica en nuestro país es algo que el sistema legal no maneja. Hay dos proyectos de ley en el Congreso para penalizar la incitación al suicidio. Uno está en su segundo trámite legislativo otro está en el primer trámite legislativo. Nosotros vemos con muy buenos ojos y esperamos que muy pronto se promulgue uno de ellos. Tres días después de la muerte de Katherine desde su cuenta de Banco Estado Diego se hizo transferencias de más de 700 mil pesos que según él serían para su hijo. Además la familia acusa que cerró las redes sociales de la modelo. Desde el día uno que yo tuve control de la cuenta de la Katy y cuando ellas recién se dieron cuenta como a los tres días que yo tenía el control de la cuenta empezaron a escribir mensajes hackearon la cuenta de mi hermana cuando me di cuenta que como que iba a seguir preferí cerrar todas las cuentas de Katy yo transferí esa plata a la cuenta de ahorro de la ¿Tú no podrías mostrar los comprobantes que está en la cuenta de ahorro? No tengo acá en estos momentos los papeles. Hoy la familia de Katherine pide respuestas y acelerar ciertas diligencias sobre todo porque la última persona que la vio con vida fue justamente Diego López. El día que mi hermana se suicidó él estaba con ella y eso para nosotros siempre va a quedar como una espina acá de qué pasó ese día qué le dijo él qué fue lo que le dijo que ella tomó esa decisión. Un nuevo caso de denuncia de suicidio femicida que pone una vez más la relevancia de la violencia psicológica en las relaciones de pareja y que hoy la justicia tendrá que esclarecer. Es cierto en este caso la justicia tiene la palabra pero en lo que todos tenemos la palabra es hacer reformas legales cambiar culturas porque definitivamente una cultura y una relación también que induce en esto en cualquier caso a un suicidio es lo que realmente hay que cambiar de fondo de manera radical una vida libre de violencia para todas las mujeres. En este caso continúa la investigación la expareja está querellada pero no condenada pero sin embargo es interesante ver lo de la ley Antonia que sería por supuesto ayudaría mucho en este tipo de casos. Vamos a cerrar las noticias de hoy pero vemos nuestro wall falta solamente un día mañana 3 y 4 de diciembre es la teletón. Sí pues así que todos y todas invitadas a ayudar porque todos los días como dice el tema es teletón. Así es vamos a cerrar pero en breve un nuevo capítulo del discípulo del chef por las pantallas de Chilevisión y el CNN aquí se debate Prime con Daniel Matamar así que no se lo pierda está buenísimo también. Así es a nombre de todo el equipo como siempre muchas gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Estén bien.